Hola amigos, Dios les bendiga. Soy el Padre John Mario Montoya. Hoy es lunes, estamos comenzando una nueva semana. El Salmo 126, versículo 4 dice, Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte como cambia el desierto con las lluvias. Para esta nueva semana que estamos comenzando, para este nuevo día, a veces dicen que los lunes es desagradable, que no es chévere los lunes. No, si usted y yo decimos con el Salmo 126, versículo 4, Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte, no hay que tener miedo, todos los días son bonitos. Repítase hoy, para comenzar esta nueva semana, Salmo 126, versículo 4. Que Dios le bendiga.